... Una delegación importante, cerca de 80 empresarios, rectores, gente del ámbito académico, científico, en la idea de ver de qué manera buscar complementarnos, sumar esfuerzo y que esto se traduzca en mayor inversión y por lo tanto mayor trabajo. Hoy el gran desafío en el mundo es conseguir los mercados y obviamente si bien Tucumán tiene una larga experiencia y una larga trayectoria, Chile en la presentación veíamos que ya tiene un terreno ganado muy muy importante, digamos, llega a casi más del 80% del Producto Bruto Mundial y a más de casi el 70% de la población mundial. Con lo cual, bueno, hay un trabajo ya realizado y lo que nosotros queremos desde Tucumán es ver de qué manera podemos complementarnos, podemos acompañar estas iniciativas. Primero muy felices en tan pocas semanas, días diría, de poder organizar esta cualificada y masiva presencia de gobiernos y de empresarios de Tucumán. Bueno, estamos trabajando no solamente con esta idea de los comités de integración, como lo fue el del noroeste argentino con el norte grande chileno que se realizó en Tucumán y reitero el agradecimiento y felicitación por la excelente organización y la alegría de ver a los tres gobernadores del noroeste, más allá de pertenecer a fuerzas políticas distintas, trabajar juntos con una idea de una Argentina federal e integrada. Bueno, yo creo que aquí hay muchas oportunidades para ambos, que de eso se trata el comercio, de que les vaya bien a ambas naciones, de que el comercio es una carretera de doble vía y yo creo que esta actividad con reuniones bilaterales, que no sea solamente de ventas o compras, que también incluya un paso siguiente en términos de cadenas de valor, en el cual se puedan, al final, puedan llegar a ser socios comerciales. No solamente de pensar en el intercambio de productos, sino también en la posibilidad de articular empresas y procesos productivos en común, no solamente pensando en el mercado chileno, en el mercado argentino, ni siquiera solamente en el mercado sudamericano, sino fundamentalmente en el mercado mundial, que es muy exigente, necesitamos unirnos, integrarnos para competir en el mundo. Esto no tiene que ser un hecho aislado, es una cuestión espasmódica, esto hay que continuarlo y hay que seguirlo en el tiempo y ahí tenemos el apoyo de nuestra embajada y esto es lo que yo siempre dije, el rol del Estado, y el rol del Estado es ser un facilitador que genere las condiciones, que acompañe a sus empresarios para conseguir mercados. Así que, obviamente, muy entusiasmado, contento por esta iniciativa.